Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria ¡Aleluya! Toda la gloria de la honra, tu amor es tu alma Con el Señor de tu amor, me sigo tu alegría La gloria de tu amor, el trono de la honra, el Señor de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe todo, vivo de Dios Vivo de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo A ti la gloria y la honra, eleva de tu alabanza Al Señor, aquí es la letra que tú le pongas Aleluya, Dios me amamos Señor Bendecimos tu nombre Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Creemos en ti Señor Creemos en ti oh Dios Lo que estás haciendo en mi familia